¿Qué es la historia de la historia de Valencia? ¿Qué es 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 la historia de Valencia? Y he querido comentar dos catástrofondo que tiene mucha importancia también a nivel genealógico uno de ellos es el Catastro de Cataluña también conocido como de Patiño y el de Catastro de Marqués de La Enserada que se denomina de la única contribución En estos catástros podemos tener mucha información valiosa por los aspectos de la genealogía Otros censos que podemos citar destacados son Los Cuerlocos y otros lados son los de Pará� quote el de Godoy, y en el siglo XIX tenemos el de policía. Y hay uno, que me voy a parar un segundito, que es el censo de 1857, porque no en la redacción del censo que se hizo, pero sí en las plantillas que se elaboraron para su concepción, indicaba, para referirse en la identidad personal, que debía figurar el nombre y apellido paterno y materno. Es una singularidad, que luego hablaremos de más de estas singularidades que sucedieron en el siglo XIX. Otro fue el censo de 1860, en el 1797, y luego comentar que ya a partir de 1900 han habido censos de población de manera ordinaria cada diez años y siempre en los años que terminan hecho. Bueno, después de un poquito ya en lo que son los orígenes propios del registro civil, tenemos que saber que el registro civil por excelencia del precedente son, sin duda, los registros que la Iglesia Católica empezó a realizar por la administración de los sacramentos de bautismo, matrimonio y defunción. Y en España existen en algunas parroquias desde principios del siglo XIV, que nos llama la atención, desde principios de 1300 hay algunas parroquias en que ya tienen estos registros, aunque se conocen en muy pocos. Por ejemplo, hay 45 iglesias de vitidón diófisis en España, o el libro de Bautismo anterior es a 1500. También hay que comentar que Cisneros, en su etapa como artubispo de Toledo, convocó dos sínodos al final del siglo XV y en estos sínodos ordenó que se anotasen estas inscripciones sacramentales en unos libros y crear unos archivos para conservar dicho libro. Ya Cisneros, en su etapa como cardenal primado de España, fue el verdadero y el gran impulsor de la implantación de estos libros o registros en todo el país. Y siguientes concilios peninsulares apoyaron estos registros sacramentales que había impulsado el cardenal primado de España, Cisneros. Estos controles y registros, además del propio control de la población, se realizaban porque pretendían terminar con una gran cantidad de casos de colonización que se daban tanto de manera constantinia como espiritual. Y era el único método que tenía la iglesia para tratar de evitarlo. Aquí en España, como sabemos, desde el principio de 1500, tras los decretos de expulsión o conversión de judíos y moriscos, todo el país pasó a ser, por tanto, oficialmente católico. Y por lo tanto, en estos registros, en teoría, tenían que figurar todas las personas. Y es a partir de concilios y decretos desarrollados entre 1545 y 1563, donde se estableció la obligatoriedad de llevar estos libros o registros parroquiales los sacramentales que hemos comentado de bautismo, matrimonio y confirmación. Y aquí, en España, sucede que el Estado, ante la falta de un registro propio de la población, lo que hizo fue elevar a rango de ley estas disposiciones tridentinas, lo que se había acordado en el concilio de decreto a todos los efectos, y lo hizo a través de la real cédula de Felipe II del 12 de julio de 1564. ¿Qué sucedió? Pues que al conferirle carácter legal y oficial a estos libros sacramentales, adquirieron fuerza probatoria para poder acreditar la identidad y la afiliación en el ámbito civil también. O sea, que no se quedaban solo en el papel o en el plano eclesiástico o de la Iglesia. Por lo tanto, a la vista de esto podemos decir que a efectos genealógicos, cualquier persona de España, consultando estos libros parroquiales, como decía antes Miguel, podemos ir averiguando toda nuestra ascendencia hasta mitad del siglo XVI, 1500 o incluso antes tarde, sin mucha dificultad, siempre y cuando desapareció tu registro. Bueno, continuando un poco con estos orígenes, decir que el referente de todos los orígenes de los registros civiles en la actualidad es sin duda Francia. Ya en 1887, Francia estableció un regimental registro civil y tras la revolución francesa, concretamente en 1804 se reguló el funcionamiento del registro civil francés. Aquí, por nuestra parte, en España, en el siglo XIX, se dictaron una serie de normativas tendentes, digo normativas porque había leyes de todo rango, ¿vale? Tendentes a que el Estado conozca y controle los datos de la revolución. Estamos hablando del siglo XIX. El Estado todavía no tenía ningún control propio de la revolución. Bien, la primera iniciativa que se toma aquí en España fue a través de la Real Orden del 8 de mayo de 1801, que se denominaba Formación de Estados Mensuales de Todos los Nacidos, Casados y Muertos. Esta le correspondía realizarla a cada parroquia. Cinco meses después, en octubre del mismo año, establecieron nueve formularios para enviar la desinformación, aunque esto quedó, podemos decir, en papel mojado, ya que no se implantaron este primer registro o control que intentó el Estado. El siguiente, que yo le llamo tal vez el primero, que fue en 1813, el primer intento de declaración de verdad un poquito del registro civil, y fue tras la Constitución de 1812, y fue dentro de ese espíritu liberal de los legisladores que decretaron el 23 de junio de 1813 una instrucción para el gobierno económico-político de la provincia. Y dentro del capítulo primero que hablaba de las obligaciones de los ayuntamientos, en su artículo segundo decía que los ayuntamientos tenían que enviar al jefe político de cada provincia una nota de los casados y muertos en el pueblo, extendida por el cura o parro. Pero tampoco se implantó y se llevó a efecto este decreto. No se implantó otras cosas porque Fernando VII, tras su dedicación y continuación de regreso a España, se promulgó el denominado conocido popularmente como decreto de Valencia, de 4 de mayo del 1814, por el que se calculaban las Cortes de Cádiz y declaraban nuevo con su decreto, incluyendo la propia Constitución. Aquí tenemos una imagen de dicho que no. Bien, pues, tenemos que en 1813 a 1822, nueve años después, tenemos el siguiente intento, que es el segundo intento de declaración de un registro civil en España. Y siguen siendo los libres los que insistían en la instalación de un registro civil porque lo veían necesario. Y lo hacen promulgando la Real Orden del 22 de septiembre de 1822, en la que decía literalmente que los ayuntamientos tenían que tener un libro donde se asentaran los nombres y apellidos y formación, como era edad, estado, condición civil, oficio, con arreglo a notas firmadas por los parvos. ¿Vale? Pues, seguían siendo los parvos de la Iglesia la que proporcionaba esta información. Pero lo curioso que quería traer a colación es que dice que se asentaran los nombres y apellidos paterno y materno de nacidos y muertos. Aquí quiero puntualizar que tenemos que destacar que esta es la primera mención oficial en que se cita, en una especie, digamos, ley, un sistema de doble apellido en España con referencia explícita a los apellidos paterno y materno. Aunque, como hemos dicho, era la Iglesia la que suministraba esta información de sus libros sacramentales. Pero, en la práctica, esta Real Orden no se llevó a implantar y, por tanto, tampoco sirvió de nada. Al año siguiente, tenemos el tercer intento de creación, de nuevo, del registro civil aquí en España. Fue, de nuevo, un intento de implantación por parte de los políticos liberales, por medio del decreto del 3 de febrero de 1923, llamado Ley para el Gobierno Económico-Político de las Provincias. Y en su capítulo sobre los ayuntamientos, en solo tres artículos, decía en qué tenía que consistir este registro. Una parte decía que habrá en la Secretaría de cada ayuntamiento un registro civil de los nacidos, casados y muertos. Y decía que según se provenga en el Código Civil. Bueno, como quisiera decir, el Código Civil tardó se hace 16 años de promulgarse, porque el primer Código Civil en España se hizo en 1880. Bien, continuando, el siguiente artículo decía que los ayuntamientos tenían que integrar a la Diputación una nota extendida por los curados párrocos de los nacidos, casados y muertos, y una noticia, la denominaba, con la clase de enfermedades en la que habían fallecido. Y en el artículo siguiente dice que se tenía que acotejar la nota y la noticia con los libros del registro civil. O sea, que no tenía mucha esperanza, como sucedieron por los intentos anteriores, en que se llevase a esto. Y de hecho, así sucedió. Este tercer intento de creación del registro civil tampoco se llevó a poner en marcha en España. Y en una boceta de años después, ya estamos en el año 1835, ya sí tenemos la primera realización de un registro civil en España. Y se llevó a cabo una vez promulgado el Estatuto Real de 1834, que fue el que puso fin al antiguo régimen en España. Y se fue, y fue a través de la promulgación del Real Decreto del 23 de julio de 1835, llamado para el arreglo profesional de los ayuntamientos. Y en su punto 8 de octubre 16 decía que les asignaba a los alcaldes anotar en diferentes libros los nacidos, casados y muertos, a cuyo fin le pasarán los vecinos, y enfatizo los vecinos, el correspondiente aviso de todas las fuertes y autoras bajo amenaza de multa que se hubiese fijado previamente. Bien, es la primera vez que se intenta crear un registro al margen de la Iglesia y que sean los propios ciudadanos, los propios vecinos, los que tengan que pasar esa información a la Administración. Bueno, eso sí, al final se ve que por los presentes que teníamos, tampoco confiaba en que se fuese a poner práctica y decía que tenía que confrontarlo con la ayuda parroquial. O sea, comproben ustedes que realmente lo que se hace en las iglesias es lo que nos cuentan los vecinos. Bien, comentar que este registro lo creó únicamente el Ayuntamiento de Madrid y alguna otra población, muy poquita, como por ejemplo el caso de Gijón, y ahora veremos algún ejemplo. Bien, pues el Ayuntamiento de Madrid empleó unas plantillas con modelo en la que significaba que para cada vacío debía hacerse costar el nombre que se le ha puesto y sus apellidos. Yo hablaba de apellidos en plural y es significativo porque se refiere en plural a apellidos solo en las plantillas, no en el resto del Real Decreto, que para la identidad de cada persona siempre habla de apellido en singular. Bien, aquí traemos una copia de esa publicación que se hizo de la plantilla donde vemos que dice el nombre que se le ha puesto y sus apellidos en plural. Y, para constatar esto, vemos que en el registro civil de Gijón, en el libro de nacido de 1636, es decir, al año siguiente de implantarse, vemos como copia, pues realmente lo marcamos aquí en rojo, nombre que se le ha puesto y sus apellidos. En este caso está Ebenigno Castro Iglesias, un nombre y los apellidos. Esto es de 1636. Sin embargo, en el mismo registro, al año siguiente, tenemos una inscripción en la que ya solo figuró un apellido. Ya se había olvidado ese modelo y ese apellidos en plural. Bien, pues hay que decir que sobre esta primera realización de registro civil, los alcaldes que eran los que estaban obligados, no pasaron a eso a los vecinos, pero a la general. Y, además, los vecinos tampoco cumplieron con lo legislado. Los vecinos, a la general, y menos en esa fecha, conocían lo que se publicaba ni tenían conocimiento de él. Bien, pues esta ley lo que hacía era recrear la responsabilidad sobre los travezas de cada familia que tenían que convocar la información a los incidentes bajo amenaza de multa, ni tan siquiera bajo esa amenaza de multa consiguió la administración que lo publicara. Y la orden del 1 de diciembre de 1837 lo que hizo fue, ante la práctica o la vista en vista de que no se cumplía, devolver las competencias registrales a las parroquias, obligadas únicamente a enviar una información estadística a los ayuntamientos. En muchos casos, ni tan siquiera se cumplió por los confrontamientos que había en la época entre el Estado y la Iglesia. Acordemos, por ejemplo, simplemente la desanotización de la Iglesia. Bien, seis años después, en 1841, tenemos el decreto del 24 de enero de 1841 para la instalación parcial y provisional de un registro civil en España. Este decreto establecía que se suministre al Gobierno datos propios y seguros para no depender de los registros parroquiales. Y propone que se establezca de manera parcial en todas las capitales de provincia, cabezas de partido y pueblos de más de 500 vecinos que no habitantes. Porque en ellos se cuenta con más medios para realizarlo. Y plantea que se haga de manera provisional para que, en vista de la experiencia, en breve se pudieran extender después a la medida de los pueblos de España. Así sucedió, pero no fue en breve. Fue 30 años después, como vamos a ver a continuación. Este decreto está compuesto por solo un nuevo artículo. Vamos a destacar que, primero decía que los jefes políticos de cada municipio eran los que tenían que implantarlo, ¿vale? Es decir, los alcaldes. Había que imprimir y enviar a los ayuntamientos tres libros de nacidos, casados y muertos. Además, el artículo tercero decía que las escrituras tenían que comenzar cuando se recibiesen los libros en los ayuntamientos. Y lo significativo es que los curas no podrían bautizar ni enterrar sin que se les presentase el correspondiente justificante de estar escritos en el registro civil que se estaba creando. Y el artículo siguiente, en el cuarto, decía que los matrimonios que celebrasen los curas estos tendrían que facilitarle la información en las 24 horas siguientes al registro. Bien, como decíamos, eran los secretarios y sus alcaldes los responsables, ¿vale?, de establecerlo. Y proponían una serie de multas para los curas por incumplimiento de estos artículos y de estos periodos que hemos tenido. Vamos a ver algunos ejemplos, simplemente porque veamos el formato que tenían en el registro. Esto es del Archivo Municipal de Viena, al que agradezco todas las felicidades que siempre nos han facilitado, en el que vemos este registro que figura sin cumplimentar en el libro de 1841. Esto lo tengo como curiosidad porque figura aquí la firma del párroco y es un modelo que está cumplimentado por el propio Gula Párroco y está pegado en el interior de la portada del primer libro de nacido del registro civil de Gijón y, como vemos, figura tanto para los padres como los abuelos las personas inscritas con un solo apellido. Este es del registro civil de Viena, de 1841 de enero, nada más se empieza el registro y vemos que las personas implicadas de nacimiento, tanto los padres como los abuelos, figuran con un solo apellido. Esta es igualmente del matrimonio de aquí de Viena, también de septiembre de 1841 y vemos que los cónyuges y los padres figuran con un solo apellido. Esta es de defunción de una docena de años después, de 1852, y vemos que la persona difunta y los padres figuran con un solo apellido. Bien, esta la tengo como curiosidad porque es el volante que proporcionaba los párrocos al registro civil, que se han convirtuado a testar una única raza a proporcionar, y el cura a la información que obtiene a la hora de realizar la defunción para pasarse al registro para que lo actuase en su vida y figuran con un solo apellido. Bien, algunas consideraciones que quería hacer sobre este decreto son, por una parte, que no se dotan los ayuntamientos, como suelen a la habitual y a su asociación de lo mismo, le pongo una carga, pero no le dota el presupuesto ni el personal. Además, sobre todo, lo importante es la contradicción, ya que, como hemos visto, por una parte, prioriza al registro para los motivos y disfunciones y, por otra, prioriza a los párrocos para los matrimonios. Además de la falta de previsión, ya que el decreto, como hemos visto, del 24 de enero y decreta una retroactividad desde el día 1. Además, tenían que escribir los libros, enviarlos y demás. ¿Qué sucedió? Que las parroquias tenían que facilitar todas estas inscripciones académicas desde el principio de año hasta que comenzase el registro civil. Esto lo que conllevó fue provocar que, en la práctica, este registro civil se convirtiese en una especie de registro espejo de los eclesiásticos. Implantarlo, además, como provisional. Es decir, y parcialmente, sobre todo, solo en algunos pueblos, con más de 500 vecinos, que decía aproximadamente unos 2.000 habitantes, lo que hizo la frase fue excluir a la mayoría de localidades de la época y de la población española del mundo. Y también comentar sobre la identidad de las personas intervinientes es que se figuran siempre con un solo apellido, tanto en nacimientos, matrimonios, como de funciones. Podemos observar alegres excepciones, como por ejemplo en alguno matrimonio figurando los apellidos, como son 20 años después, en Málaga o Barcelona o Sevilla, o en Soca, ya 30 años después. En muchas ocasiones sabemos que, por la causa de la guerra civil y otras circunstancias, hay registros sacramentales que han desaparecido. Por lo tanto, es de vital importancia que pongamos en valor este registro cuando faltan estos tres parroquiales porque es la única fuente de información que tenemos. Bueno, pues a través del Arreglador del 24 de mayo de 1845, derogó parte de este decreto de creación del registro civil que estamos viendo en 1841. Y lo derogó con tres artículos. Que decía, una parte. El primero, que los párracos podían bautizar y darse cultura sin necesidad de tener que comunicarlo al registro civil. Y además, que no se le obligase a los curas a dar parte de los matrimonios en el 24 horas que están establecidas. ¿Vale? Lo único que tenían que hacer los curas párracos era remitir mensualmente a los fundamentos una llama nota circunstanciada de nacidos, muertos y casados. Bien. La verdad es que esas notas poblantes, como que hemos visto antes como ejemplo, los párracos muchas veces, en vez de mensualmente se entregaban trimestral o anualmente. Y en muchas ocasiones ni tan siquiera se entregaban en muchos de los municipios. Esta derogación lo que supuso en la práctica fue devolver las competencias registrales a las parroquias. Bien. Traigo un modo de ejemplo aquí unas de estas comunicaciones que hacían las parroquias. En este caso son del Archivo Municipal de Villena. Esta es de bautismo que comunica la parroquia de Santiago de Villena. Simplemente vemos el salario estadístico con los números de bautismo que hay cada día. Esta es de casados también de la parroquia de Santiago y vemos las personas que habíamos tenido matrimonio. Y esta es de la parroquia de Santa María de Villena de defunción. Son las comunicaciones que hacen las puras párrocos al registro. Como vemos son puramente a nivel estadístico. Bueno, voy a hacer una especie de paréntesis y vamos a empezar a introducir algo sobre la identidad de las personas en normativa y los apellidos. Algo muy, 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 muy importante es que en todas las culturas a las personas inicialmente se las identificó por medio de apodos. Estos tenían normalmente un significado, igual como los nombres, que con el paso del tiempo se fueron perdiendo. Quedaron solo las palabras, ya no se las significaban, se identificaban como significado por medio. Muchos de estos apodos se convirtieron en nombre. Muchos de estos apodos y muchos de estos nombres también se convirtieron con el paso del tiempo que hoy son nuestros apellidos. Y también es muy importante resaltar que la mayoría de las culturas a lo largo de toda la historia han utilizado un solo nombre, es decir, un solo identificador para llamar o denominar a las personas. Y que con el paso del tiempo de los siglos y de los siglos y de los siglos, después se añadió otro apelativo para poder diferenciar a unas personas de otras y con el tiempo se convirtió en el apellido. Ese apellido, por ejemplo, propio patronímico, al principio muere hereditaria y finalmente se convirtió como apellido hereditaria. La excepción histórica a esto que yo decía tan importante del nombre único a lo largo de la historia fue introducida por la cultura romana, pero solo para la clase patricia, ¿vale? y consistía en la conocida como trianómica, que no constaba de tres sino hasta de cuatro identificadores, como era el pronome, el pronome, el cantificio, el pronome y el pronome. Pero como es una excepción, solo la he querido traer para decir que es la excepción a lo largo de la historia. Y la gente seguía utilizando un solo nombre. Con la cristianización de los habitantes hispanos que tenían un solo nombre, que a raíz de ese momento del cristianismo lo que pasó a llamarse nombre de bautismo, o nombre de pila, porque era el que se ponía en la pila de bautismo, ¿vale? Utilizaban, como decíamos, un solo nombre. Igual como sucedió con los pueblos germánicos. Bueno, pues con el transcurso del tiempo y la concentración de las personas en núcleos cada vez más numerosos, hizo que la concentración de habitantes en poblaciones diera lugar a una gran homonía. Muchas personas llamadas igual. Y así vemos que en el siglo X la proporción era de un nombre para cada una coma tres personas. En el siglo siguiente, veamos cómo se incrementa. Hay un nombre para cada tres personas. Y en el siguiente siglo, en el XII, hay un nombre para cada seis personas. Veamos la gran repetición de nombres que se dan. Además, el concilio de Trento obligó a imponer el nombre del santoral católico. Lo que hizo fue provocar todavía una mayor homonía al repetición. Bien, pues para poder diferenciar las personas homónimas, lo que sucedió es que surgió otro apelativo diferenciador alrededor de los siglos XI y XII. Hasta XII apenas se utilizaba más que el nombre de las personas. Y entonces empezó a utilizarse otro denominador, que es lo que hemos visto que con el tiempo pasó a ser el apellido. Bien, pues con el transcurrir los siglos este apelativo, como decíamos, se convertiría en el apellido y más tarde como apellido hereditario consolidándose como tal entre los siglos XIII y XV aproximadamente. El uso de múltiples apellidos, es decir, de más de un apellido, se inició a lo largo del siglo XVI entre la nobleza y la clase prioritaria. El pueblo lontiano seguía teniendo un nombre de muchos de una vez. Y aquí, en España, en el último tercio del siglo, hasta el último tercio del siglo XIX, a las personas, en su inmensa mayoría, utilizaban un solo apellido. Y de apellido utilizar, es importante que sepamos que no estaba sujeto a legislación alguna. Estamos hablando siglo XIX. Y, además, las personas podían elegir el apellido en el momento de nacer. Sus padres podían asignarle el apellido que quisieran. Y, además, las propias personas podían cambiar su apellido a lo largo de su vida una o más veces. Y así sucedían en las naciones. Pero, a lo largo de todo este siglo XIX, para evitar estas confusiones homónimas que hemos comentado, ahora, además de con el mismo nombre, también con el mismo nombre y con el mismo apellido, se necesitaron una especie de, digamos, normas o recomendaciones para que se adaptase también el apellido materno, para poder distinguir unas personas que otras. Vale. Estas normas acortaciones fueron emitidas por administraciones tan dispares como el militar, comercial, eclesiástico, universitario, judicial, electoral de la administración. Vamos a ver, simplemente, efectos de relación, algunas de estas de manera cronológica. Ya, a final del siglo XVIII, tenemos una para el Montepío militar. Todas las demás que vamos a hablar son del siglo XIX. Una es para la creación del registro civil, que, como ya hemos visto antes, se hizo en 2022. Otra es para los aspirantes a futuros caballeros de la Orden de Carlos III. Otra es para el registro civil de 1835, que ya hemos comentado, donde hablaba de apellidos en plural. Para los candidatos y votantes para las elecciones. Para la edificación del librado en la letra de cambio. Ya quiero ver quién tenía que pagar, porque hay mucha confusión. Para la matrícula de alumnos universitarios. Para el expediente de exámenes para el maestro de primaria. Para el propio registro general de penado. Para las mujeres casadas en Cataluña. Para la tropa procedente de Galicia. Para las instancias y otros documentos que representan al ministro de Guerro. Para la creación de la cédula de vecindad. Luego llamada cédula de empadronamiento. Cédula personal, que actualmente es DNI. Para formalizar la matrícula de segunda enseñanza a Baleares. Para el censo de población. Que en las plantillas que hemos visto antes, figuraba apellido paterno y materno. Y en 1861 hay una orden para los instrumentos públicos sujetos a registro para notarios y escribano. Lo que luego debieron llamarse registro de la propiedad. Y no hay la orden, pero se edita un manual. Y en el mismo añade que no debe omitirse nunca la consonante I entre el apellido paterno y materno. Y puede que esta indicación de manual influyera diez años después. Al figurar a modo de ejemplo como nota marginal. Es decir, a margen. En los modelos publicados en la Gaceta de Madrid. Que ahora veremos. Al implantarse el registro civil en contra de lo que decía el propio texto de la ley. Bien. También señalar esta contradicción que se da en la ley provisional del matrimonio civil de 1870. De matrimonio y divorcio. En la que decía que lo que le trae contra el matrimonio lo manifestaran ante el juez con su nombre y apellido paterno y materno. Bien. Es la única mención que hace la ley sobre apellido materno y materno y materno. En el resto de la ley siempre habla de apellido en singular. Bueno, pues. En los treinta años que transcurren. Desde la creación para hacer el profesional del registro civil. Delogado como ha visto en parte en 1845. Hasta la siguiente ley del registro civil. Que fue de 1870. Sucede una serie de hechos históricos que influyeron mucho en la creación del registro civil. Solo voy a resaltar la constitución de 1869. Y además la libertad de culto que crea la necesidad del registro civil independiente de la iglesia. Al dejar de ser obligatorio los últimos matrimonios católicos. Además de la que acabamos de ver. Ley de matrimonio y divorcio de 1870. Así pues. Se promulga la ley provisional. Subrayo. Provisional del registro civil de 17 de junio de 1870. Que estaba encomendada a los juzgados y a los jueces municipales. Los actos civil libres se incrementan en número. No vamos a detallarlo. Y el reglamento para la ejecución de la ley sin matrimonio. Que era conjunto en la misma ley. Es del 13 de diciembre de 1870. Aquí tenemos. Perdón. Si me permite. Aquí tenemos publicada la Caceta de Madrid. La ley provisional del registro civil de 1870. Y el reglamento de manera conjunta para la ley de matrimonio y registro civil. Y como comentaba antes. En este modelo de actas de nacimiento y difusión publicadas por el Ministerio. Que aparece también en la Caceta de Madrid. Hay una curiosidad. Y la curiosidad es que de manera marginal. Lo vamos a ampliar ahora. En estos modelos todas las personas figuran referenciadas con un solo apellido. Hasta en 11 ocasiones para los nacidos y en otras 11 para los difuntos. Y sin explicación alguna. En este margen izquierdo que estamos viendo ampliado. Figura la identidad de la persona objeto de decreción por medio del nombre y apellido paterno y materno. Entre lo que se acepta la persona ante él. Precisamente pensado. Que como consecuencia de ese manual que se publicó para los notarios y escribanos. Bueno pues esta contradicción entre la ley y los modelos publicados tuvo una importantísima trascendencia. De cara precisamente a la fijación del uso, entre comillas, uso de los apellidos españoles. Ya que los funcionarios al confeccionar los índices en el juzgado. Todas las personas fueron ingresadas, es decir, referenciadas en esta margina por nombres y apellidos. Y por tanto los funcionarios con decían las certificaciones de cualquier persona. Estas eran designadas por su nombre y apellido. Aunque tiene que decir que no se separaron ambos apellidos con la confusión ni en todos los registros ni en todas las inscripciones. Bueno, muy importante. Aunque existe, incluso entre muchos genealogistas y muchos docentes, la extendida, generalizada y errónea atribución a esta ley del registro civil de 1870. Como la ley que instauró y promulgó el sistema oficial de doble apellido en España. No fue así. No fue así en absoluto. La ley ignoró el doble apellido en toda su redacción. Se refiere siempre, siempre, de manera explícita a identificar a las personas por su nombre y apellido en el singular. Estamos hablando de 1870. Son muchísimas las referencias de esta ley del registro civil y su reglamento sobre la vida. Y en ninguna de ellas se menciona, principalmente, un sistema agotado de apellido y opta siempre, siempre por un significativo uso de apellido singular para el registro de identidad de las personas. Esta ley, por el vigor, como diré, en 1871. Y también decir que no la acató toda la población. Hay estudios en distintos sitios donde se demuestra que fueron muchísimas las personas que seguían yendo solo a la iglesia para inscribir a sus hijos que nacían y los matrimonios. La de funciones ya, como a veces para enterrar exigía la partida de función, se daba menos. Pero así sucedió. Se traigo a modo de ejemplo simplemente para que veáis el formato que tienen estas inscripciones. La primera ley de aquí es de Cañada y de los que no están sujetas a ningún preformulario establecido. La siguiente ley es de 1972 y ya están inscritas en unos libros que ya están con un formulario establecido. Esta ley es de matrimonio de Buquiret de 1914 y todavía no está sujeta a ningún tipo de preformulario. Y estas son de la decisión de Cañada, la primera de 1872. No vamos a empezar, no está con ningún preformulario. La siguiente ya de 1881 y si está ya inscrita en un preformulario escrito en el propio libro. Bien, pues de esta ley de registro civil de 1870, perdón, a la siguiente de 1957, estuvo provisional nada más y nada menos con 87 años. Y fue complementada con mil normas. Y además comentar que el primer código civil español de 1879, como he comentado aquí por encima, no contempló tampoco explícitamente ningún sistema de dos apellidos o doble apellido como el español. Hay quienes quieren hacer ver que el artículo 114 del código dice sobre el derecho que tienen los hijos legítimos a llevar los apellidos del padre y la madre. Pero la única referencia que hace todo el código civil sobre cuando habla de identidad de la persona es apuntar a apellido padre y madre. En el resto del código civil siempre habla de un apellido para referirse a identidad de la persona. Bueno, pues la siguiente ley de registro civil española es del 8 de junio de 1957 y entró en vigor el 1 de enero de 1959, ya que su reglamento se aprobó a finales de 1958. Y quería comentar, al margen de esto que hablamos de la historia y de los apellidos, es que, porque a lo que nos quitan, es de mucha importancia y trascendencia, que dice el artículo 39 que al margen, es decir, como nota marginal de la inscripción de los nacidos, tiene que hacerse constar a aquellas circunstancias que afecten a esas personas, como puede ser, por ejemplo, el caso de matrimonio, de funciones o también representación autotelas. Bien, continuando con el libro de lo que veníamos comentando, el artículo 1º de esta ley de 1557 detalla los 10 hechos y 159 correspondientes al Estado civil. No nos entra en ello, simplemente significa que uno de ellos es el nombre y apellidos. Y algo importante para mí, fundamental, es que el preámbulo de esta ley, el preámbulo 4 en concreto, manifiesta literalmente que, en principio, también se ha seguido, en orden a los nombres y apellidos, el sistema tradicional. Y se apoya al sistema tradicional porque no puede remitir a ninguna ley en concreto sobre los apellidos en plural, por su presistencia, en 1957. No había ninguna ley en España en la que hablase de que a nosotros se nos identificaba junto a ese apellido. En 1957. Bien, además decía la ley que el nombre propio tenía que procurar la concordancia entre el nombre civil y el nombre de bautismo. Bueno, pues esta ley del 57, su artículo 53, dice concretamente que las personas son designadas por su nombre y apellido paterno y materno. Y además el reglamento del artículo 194 lo complementa diciendo que el apellido paterno es el primero del padre y el materno el primero de los personales de la madre. Y además añade que en el registro, en puntualizo, en el registro, uno y otro se apresarán intercalando la conculativa. Y eso era precisamente porque había muchos apellidos compuestos y para diferenciar uno de otro. No era propio. Por fin encontramos de manera directa, concreta y distanciada, la primera ley que establece explícitamente un sistema oficial de identidad de la persona que contempla además de nombre propio el doble apellido de España, 1957. Se designa, por lo tanto, como primer apellido paterno, que es a su vez el primero del padre y el segundo materno, que es a su vez el primero de la madre. Y aquí traigo la publicación del BOE, del registro civil. Hemos ampliado aquí para crear lo que decía el artículo 53, que las personas son designadas por su nombre y apellido materno y materno. Y además, en el otro cuadrado, vamos a ampliar. Dice el artículo que hemos comentado antes, 194, de reglamento, que el apellido paterno es el primero del padre, el materno es el primero de los personales de la madre, aunque está a ser extranjera, y que en el registro civil y otro se tenían que expresar intercalando la conculativa ahí. Y a modo de que podamos visualizar, para que veamos cuál es el formato que tiene el registro a partir de 1957, la primera que hay a su izquierda es de una disfunción de Gaudete. Vemos que está sujeta a un preformulario inscrito. La del centro de un matrimonio de 1991 también está sujeta a un preformulario. Y la última es de un nacimiento del mismo año que se implanta el registro civil de 1959. En concreto, es la mía de mi inscripción de nacimiento. Y he subrayado aquí en DILA para que veamos estas inscripciones que decreta la ley que se tienen que hacer, que afectan a la persona. La primera de arriba es un cambio de apellido y la de abajo es el matrimonio. Como todavía estoy aquí en DILA de función, afortunadamente. Bien. La última ley de registro civil después de esta edad de 57, la posterior, es la de 21 de julio de 2011. No vamos a entrar en ella simplemente para comentar sobre nombre y apellido, decir que los progenitores desde entonces podrían decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Esta ley tenía que haber entrado en vigor en 2014 porque se fijó una vaca de ley que tiene 3 años para su entrada en vigor, pero distintas prórrogas parciales hicieron que se asegurase su entrada en vigor en principio de 2015, 17, 18, 20, y finalmente entró en vigor de manera completa la ley el 30 de abril del pasado año. Y también ha sido objeto de numerosas reformas. Traigo dos ejemplos para que veamos cuál es el formato que tiene la edad de registro civil actual, son de dos de mis sobrinas, una de 2018 y otra de este mismo año, de 2022, mi sobrina Jimena, simplemente para que veamos cuál es el formato que ya tiene, me aparece más digital. A mí me gustan menos o más FEM, me parece que me gustan más las otras, pero bueno, otros de gusto. Ya terminado, simplemente para recapitular un poco lo que hemos visto, lo que hemos hablado, y que pueda ver si hay algún turno de preguntas o de palabras, decir que lo importante es que tenemos claro que las personas históricamente se las ha asesinado con una sola palabra, con un solo nombre, que mucho tiempo después, estamos hablando a partir del siglo IX, X, XI, empezó a utilizarse otro apelativo, que con el tiempo fue el apellido y con el tiempo fue hereditario, y comentar que los intentos de creación de registro civil que hemos tenido en España fueron, como hemos visto, en 1801, 1813, 1822 y 1823. Y los registros efectivos que se realizaron en España, que además estuvieron en ese siglo sujetos a una serie de recomendaciones por la gran homonimia que había, a identificarlos con más intensidad y con más nombres, a lo largo de todo, con todas esas normas que hemos visto. Pero los registros implantados en España fueron en el 35, que como hemos visto, lo implantó en el siglo Madrilla con una otra población. En 1841, aunque fue parcial solo en algunas localidades, luego tenemos el de 1870, que sí que ya fue para toda la población, aunque al principio no la acataron todos los ciudadanos, la siguiente es la del 57, que es cuando por fin desde entonces los españoles legalmente tenemos los dos apellidos, y la última es la de 2011, que además da la posibilidad de poder invertir en los apellidos. Y por mi parte, dale las gracias por su atención y quedo a su disposición para una conferencia. Gracias. 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 A nivel de la Diputación de Amicante también hay censos, es decir, hay censos anteriores, sobre todo para votar. Entonces, para votar, claro, los censos dependen un poco de cómo está la persona, porque se habla de hasta 25 años, no normalmente, pero ahí aparece incluso profesión y sitio en el que viven. Y luego, hace tres o cuatro años pedí permiso. Bueno, me dijeron que ya no podía ir al registro civil porque había que pedir permiso. Entonces, pido un permiso, lo dejé un poco abierto a hacer consultas y me dijeron que no, porque eso exigía. Hasta entonces había ido, normalmente no tenía pegas, pero exigía la presencia de una persona, de un funcionario, mientras yo estaba allí haciendo consultas y eso le suponía que un señor pudiera dedicarse a otras cosas. Y entonces me dijeron que no me autorizaban. Se hubiera pedido, ahora pido a veces, una partida de función concreta y sí que me la envían, pero una partida de bautismo. Bueno, simplemente, ah, también en la Diputación de Alicante hay libros sobre los expósitos. Y entonces eso también estuve consultando todos los expósitos que había, que muchas veces en las partidas del registro civil aparece expósito, pero otras veces no. Y además también, en el caso de los expósitos, estuve viendo que los jueces, cuando daban el nombre, no tenían un, a veces aparecía el nombre, decía el apellido de la iglesia o del patrón del pueblo, pero en otras ocasiones cambiaban, y comían nombres, nombres o apellidos un poco complicados o raros, distintos. Bien, gracias. Si ya es difícil para los, no es expósito pausa, expósito mucho, vale, tiene que seguir la pista. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. A ver, ¿quién tenía la palabra? Sí. Ah, vale. Rápido, por favor. Sí, simplemente, simplemente, es preguntar si las provincias de Ultramar, de España, tenían la misma, vamos, el mismo procedimiento que hasta 1957, bueno, vamos a ver, en principio, los expedientes de Limpieza de Sangre, eh, pedían distinto número de apellido en función de para qué, si se depende, para qué orden, para qué estamento lo fuese el destinatario. El número de apellidos está en función del número de generaciones, ¿vale? Y cuando estaba hablando del número de apellidos, se refiere a los apellidos de la primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿vale? Entonces, cuarta, depende, si era para los demás o para ellos, simplemente por ser feliz y no tenderme mal, ¿no? El castellano, claro, desde que tenemos que los cuerpoles hicieron cargo, el castellano se hizo obligatorio y el valenciano. Bueno, es verdad que en algunos lugares, los curas párrocos, por la costumbre y por la falta de conocimiento a ese propio idioma, siguieron notando las inscripciones en valenciano. Y tenemos mucho libre, mucho equilibrio, en los que durante tiempo se siguieran haciendo las inscripciones en valenciano o en catalán. Pero, por el paso del tiempo, cuando se hacía la visita obispares a la parroquia y lo observaban, tenían la obligación de indicarles que las campeanas se hicieran en castellano. En cuanto a los censos, es verdad que en los censos, depende cuál era el destino del censo, se pedían unos datos u otros y cada censo contiene unos datos en función de cuál fuera el fin o el objeto de dicho censo. El registro civil hay que decir que es un registro público y que cualquier persona tiene derecho a consultarlo. Lo que sucede es que cuando se hacen consultas de manera, digamos, como investigación, hay que tener un premiso especial porque siempre da que es un registro público y tenemos derecho a consultarlo, pero a efectos de nuestros familiares. Yo tengo derecho a pedir al registro información de las notas inscritas que hay de mi familia, pero no de la suya o de cualquier otra persona. Sí, la puedo pedir también, si yo doy los datos concretos y las justifico, me la pueden dar. Pero de manera genérica y también por su lugar de los diputados. Es verdad que en ocasiones hay impósitos que quieren consultar información y de cada diputación en donde están los libros no se sujetan siempre a una normativa idéntica. Hay libros de expuestos en una diputación en la que contiene más información y en otra menos. En alguna incluso está de manera, digamos, bastante reservada de identidad de la persona que... No, 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 no. O sea, que es muy parcial. En cuanto a la provincia de Ultramar, contestando la pregunta, decir que sí. Que están sujetas a las mismas reglas que había en España, dependían de España, y la influencia que tienen tanto de apellidos como de los registros en la misma. Y está igual que se pueden consultar. Sí, era una pregunta, pero para el primer interviniente, relativo al registro civil. No sé si es el momento. Sí, sí, por favor. Igual que no es lo que suba, creo que es ya para todos, pero si hay alguna pregunta, pues... Bueno, era fundamentalmente de tipo práctico, nada teórica. Es que yo hice una búsqueda de un antepasado mío, que nació en 1872, con mi mismo apellido. O sea, conocía perfectamente sus datos, su fecha de nacimiento, sus apellidos. Hice la búsqueda en el registro civil de Valencia, por internet, me lo admitió. En el motivo había un campo libre, le puse búsqueda genealógica. Esto fue hace tres o cuatro meses y no me han contestado. Es, ¿debo guardar alguna esperanza o aquí va la otra vez? Esperanzas todas. Con la Administración no tiene que poder la esperanza, la práctica valenta. Gracias. Bueno, como hacemos, el registro es público, pero ahora es público para, en principio, que podamos consultar datos de la familiaridad. Sí, el tema de que hayan los mismos apellidos, porque hablamos de la homonemia, de la gran cantidad de apellidos que hay. El registro, en principio, cuando solicitamos una certificación o una inscripción, somos nosotros los que tenemos o debemos de aportarle los datos y decirle, en principio, en qué fecha, en qué tomo, en qué libro y en qué folio, porque se supone que lo sabemos. Pero cuando no sucede, yo voy a hacer recomendaciones y voy a tener algún estado de registro. Yo os recomiendo, cuando diráis, a efectos genealógicos, una inscripción en el registro civil, que no digáis que es para la genealogía, porque la van a archivar, no quiero decir la media papelera, pero a lo mejor en el orden, la ponen en el último lugar, sino que es una cuestión de, por ejemplo, de herencia. Puede ser una herencia de tipo sentimental o una herencia genealógica, pero no maticemos. Y el que tenga los mismos apellidos, yo, por ejemplo, a nivel laboral, he visto personas que tienen el mismo número de DEMI, porque hay errores de sentido en la administración. Y con el registro civil, a la hora de que un funcionario tenga que encontrar una partida de una persona con un nombre y un apellido, que puedan ser más o menos bastante comunes, les causamos un problema tremendo dentro de su trabajo ordinario. Esperanza, si desde la fecha que la resulta, que no te ha contestado, pérdelas. Lo que puedes hacer es volver a solicitarla, no poner ese dato o ese motivo, y si puedes un poquito atinarle la fecha en que puede ser, facilítas. Si tienes a alguien que te lo puede consultar. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Tenemos tiempo? Todavía tenemos unos diez minutos o por ahí. ¿Hay alguna? Adelante. Sí, soy José Fernando Domene. Es sobre la primera ponencia. Primero, felicitar a Ricardo por el estudio que ha hecho, estupendo, magnífico, sobre todo el proceso histórico del registro civil. Y sí que quería apuntar, bueno, que me ha llamado la atención un hecho, un hecho y es sobre el registro civil, la creación del registro civil, los datos que ha dado, los años que ha dado, coinciden siempre cuando gobernaban en España unos determinados políticos. Y además es curiosísimo, ¿no? Primero, los liberales en la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, en 1813, evidentemente, que luego Fernando VII los paraliza. Luego, en 1835, empiezan a gobernar los liberales, pero los progresistas, encomendizaban, famoso por la desamortización. Y luego lo paralizan, ese proyecto de abolición del registro de 1845, justo el año siguiente de que empezaran a gobernar los conservadores. Los liberales podían ser, entonces, había dos grandes partidos, ¿no? Como hasta hace pocos años, por cierto. Los liberales y los conservadores. Eran los liberales los que, cuando gobernaban ellos, impulsaban el registro civil, y cuando gobiernan los conservadores, continúan su abolición. Lo mismo ocurre en 1870, ¿eh? ¿Justo cuándo? Pues dos años después de producirse la Revolución Gloriosa, ¿no? La Revolución Democrática, la dedicación de Isabel II. Por lo tanto, el registro civil lo defendían los progresistas y estaban en contra de él los conservadores, ¿no? Yo le preguntaría a Ricardo, bueno, ¿por qué? Supongo que evidentemente, porque los conservadores defendían a la Iglesia Católica, al decir esto que es el poder de la Iglesia Católica y el control de la sociedad, y también de los nacimientos, matrimonios y de funciones que tenía la Iglesia, y los progresistas, que eran igual de católicos que los conservadores, por cierto, pero tenían una línea política diferente con las desamortizaciones de los años 30 y con lo que se llama la separación Iglesia-Estado, ¿no? Yo le preguntaría, pues, a Ricardo, pues, un poco sobre esto, ¿no? Que completar un poco más, ¿no? Gracias. Bueno, pues, Fernando, gracias. Comentar, yo creo que lo que ha quedado en la exposición, que siempre fueron los políticos de los gobiernos liberales los que trataron de implantar el registro civil y las derogaciones que se produjeron fueron siempre por los moderados, ¿vale? ¿Y por qué? Porque información es poder. Y no querían que el poder estuviese en manos civiles y de un gobierno, en este caso, digamos, de la izquierda, por traerlo a la terminología de hoy día, ¿no? Y entonces, eso es lo que sucedió y ha sucedido a lo largo de la historia. Y fue, precisamente, a raíz de la obrisa producción de 1870, como tú decías, cuando se tabla el registro civil en 1870. Y simplemente comentar eso un poco más. Muchas gracias. Juan, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, Miguel, tú que estás allá, Eva, como representación, pues, darte la enhorabuena porque todo está saliendo fenomenal. Bueno, yo solo quiero hacer una puntualización. Progresistas fue porque algún listo de un partido radical cambió el nombre y le dio progresista, pero que era un partido radical.